Buenas noches, Erika. ¿Qué proyecto ha desarrollado el estudiante en la empresa? Trabajamos sobre el desarrollo de una PYME, la cual está destinada a operar en un periodo no mayor a 6 meses. La inversión se hará con capital propio para que no tengamos apalancamiento de inversionistas y nos genere una deuda sobre el margen. ¿Qué valor agregado otorgó a la empresa el proyecto que desarrolló el estudiante? El desarrollo de este proyecto no se realizó en una empresa. Sin embargo, las habilidades adquiridas en el tetramestre empresarial nos da la oportunidad de emprender y buscar de la rentabilidad. Se da en un periodo no mayor a 24 meses y la inversión inicial nos permite volver a invertir para buscar como mínimo 5 unidades de negocio en un periodo de 10 años. ¿De qué manera el proyecto impactó en los resultados del puesto que desempeña el estudiante? Ricardo ha sido promovido a una unidad de negocios más grande. Yo considero que este cambio se debe a su desempeño como store manager y a su enfoque. ¿Qué habilidades y competencias demostró el estudiante en el desarrollo del proyecto? Compromiso, entrega y resiliencia. Pues durante el tetramestre empresarial busco alternativas que nos ayudaran a desarrollar el proyecto. Contamos con el contacto de dos proveedores. La venta del inmueble nos dará el capital para poder hacer dicha inversión de 300 mil pesos. Aunque el proyecto escolar termina hoy, nosotros continuaremos trabajando en ello. Pues le quiero agradecer maestra por el apoyo que nos ha dado y orientación sobre la PyME que queremos emprender. Y esperamos que tengamos éxito. Gracias. Gracias. Gracias.